Bueno, la clase de hoy es de RCP en la paciente gestante. Vamos a definir primero el paro cardíaco respiratorio, es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y la respiración espontánea. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar son una secuencia de acciones que van a pretender sustituir y recuperar la circulación y la respiración espontánea. Debemos tener en cuenta que la mortalidad materna se define como muerte durante el embarazo o durante los 42 días posteriores al parto. Esto incluye el aborto, el embarazo ectópico, pero excluye las causas incidentales. La incidencia ha ido aumentando en el último tiempo, era de 1 en 30.000 gestantes y hoy en día es de 1 en 12.000 y esto es más que nada por la influencia de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales cuestiones que ha aumentado esta incidencia. En cuanto a la etiología, se va a diferenciar en causas obstétricas y causas no obstétricas. En las causas obstétricas vamos a tener la hemorragia, la preeclampsia, el síndrome HELP, la embolia de líquido amniótico, cardiomepatía periparto y complicaciones anestésicas y como causas no obstétricas, el TEP, el shock séptico, enfermedad cardioescular, alteraciones endócrinas, enfermedades de colágeno, traumatismo y todas las causas que podemos tener de paro cardíaco. Las causas más frecuentes de paro en embarazada son la hemorragia, la preeclampsia y las trombosis. Bien, bueno, acá están las causas que ya mencioné, que incluyen acá las causas 5H y 5T. Bueno, hay que tener en cuenta que el abordaje de un paro cardíaco en el embarazo se va a centrar en la reanimación materna, con la preparación para una cesárea perimortem si es necesario para salvar al hijo y mejorar las posibilidades de una reanimación exitosa en la madre. Es una situación compleja porque trata a dos pacientes que pueden tener un desenlace mortal, el neonatal y el materno. Y para entenderlo tenemos que entender la fisiología y la anatomía materna para ver qué cambios se dan en la realización y la eficacia del RCP. Bueno, este es un resumen de los cambios fisiológicos de la embarazada que más adelante vamos a ir desarrollando. Pero bueno, en términos generales, la paciente embarazada sí va a tener edema de la vía aérea y mucosas ingurgitadas y friables. Una vía aérea se va a convertir, la vía aérea de la gestión de una vía aérea dificultosa. Va a tener elevación de los hemidiafragmas, alteración de la caja torácica, tiene un incremento de la ventilación minuto, una disminución de la capacidad residual funcional y una disminución de la extensibilidad torácica. Todo esto hace que la paciente posea un menor tiempo de apnea y que desature precozmente. Además, la gestante tiene una reducción de las resistencias vasculares sistémicas y de la presión arterial, un incremento del consumo de oxígeno, un incremento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco y puede presentar un síndrome, determinado síndrome de compresión aborto-caba que aparece a partir de las 20 semanas de gestación. Ahora lo voy a explicar. Y como cambios gastrointestinales, la incompetencia del fin gastroesofágico, el aumento de la presión intraabdominal, el mayor riesgo de broncoaspiración por mayor acidez, por el aumento de la secreción de gastrina, hacen que la paciente sea una paciente con mayor riesgo de rehabilitación y broncoaspiración y que la tenemos que tener en cuenta siempre como una paciente con estómago ocupado. Bueno, como mencionaba, el síndrome de compresión aborto-caba va a ser aquel en el que la gestante se encuentra en decúbito o supino y es secundaria a la compresión de los grandes vasos, aborto y benacaba inferior, a nivel intraabdominal, por la presencia del feto, del útero gestante. Esto lo que va a hacer es desencadenar una reducción del volumen sistólico y del gasto cardíaco por la reducción o la ausencia del retorno venoso. Se va a dar a partir de las 20 semanas y algo que podemos hacer para mejorar esto es colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo o realizar la maniobra de desplazamiento manual del útero hacia la izquierda. Otra cosa es colocar las vías por encima del diafragma para que ante este síndrome no nos dificulte en la llegada de drogas o de volumen de ser necesario. Se va a presentar como una triada de bradicardia hipotensión y síncope en la paciente en decúbito o supino. La vía aérea de la paciente gestante, como dijimos entonces, se convierte en una vía aérea dificultosa por el aumento del edema, la hipervascularización de las mucosas, debemos evitar la intubación nasal por el riesgo de sangrado, además tiene una reducción del diámetro faringolaríngio, así que vamos a requerir tubos de menor tamaño. Tiene una menor tolerancia a la apnea con la consiguiente saturación precoz y tiene un aumento del consumo de oxígeno en un 20% y la frecuencia respiratoria entre un 10 a un 20%. Aumenta la ventilación minuto en un 50% y la ventilación albelar hasta en un 70%. Tiene además aumento del gasto cardíaco, esto va a afectarnos a nosotros con un mayor requerimiento de anestésicos, tiene aumento del volumen plasmático, así que la paciente embarazada tiene una anemia dilucional con el consiguiente disminución de transporte de oxígeno. Tiene disminución de la presión coloniosmótica, así que presenta mayor riesgo de edema pulmonar y en el tercer trimestre el útero y la paciente reciben un 20% del gasto cardíaco total de la embarazada. El volumen plasmático va a aumentar en un 30 a un 40% y el volumen de los glóbulos rojos entre un 10 a un 15%. Ya a finales del segundo trimestre hay una caída de entre 5 a 15 metros de mercurio en las cifras de la presión sistólica y diastólica que al final del embarazo se normalizan y la PBC permanece normal. En cuanto a los cambios hematológicos y la coagulación, el embarazo va a cursar con un estado de anemia dilucional, por lo que mencionamos anteriormente, por el aumento del volumen plasmático y la paciente se encuentra en un estado protrombótico, así que hay que considerar la embolia, que es una de las principales causas, y realizar trombopoflaxis. El tamaño uterino está aumentado, el flujo sanguíneo uterino está aumentado, así que en estos casos el riesgo de hemorragia está aumentado y es mayor, y posee una disminución del espacio de raquidio, y es una de las causas por las cuales ante un bloqueo con igual dosis de fármaco en una paciente no gestante, en la paciente gestante puede conducir a hipotensión mucho más severa. Otra de las alteraciones es alteraciones en el estado de acido base si el embarazo se considera como un estado de calosis respiratoria parcialmente compensado, esto a causa del incremento de la ventilación minuto que comienza en la séptima semana de embarazo y que es mayor ya a finales del embarazo. La PSO2 materna disminuye y hay una compensación renal con excreción de bicarbonato. Esto va a disminuir la capacidad de la embarazada y la hipoperfusión o la hipoxia pueden conducir rápidamente a una acidosis metabólica, así que hay que tenerlo en cuenta. Otra cuestión son los cambios renales, el incremento de la velocidad de la filtración glomerular en un 60% y el flujo plasmático renal en un 30%, esto nos va a afectar en la eliminación de los fármacos. Y la alteración del metabolismo del bicarbonato, como mencionaba, asociado al galosis respiratoria. En cuanto a los cambios gastrointestinales, es un poco lo que mencionamos, sí que a medida que va progresando el embarazo y el útero aumenta de tamaño, el estómago y el intestino son desplazados en dirección cefálica. Esto aumenta la presión intagástrica, el tiempo de tránsito intestinal es más prolongado y hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Esto hace que la paciente tenga mayor riesgo de vómito y de regurgitación y tiene mayor producción además de ácido gástrico por el aumento de la gastrina. Entonces siempre la vamos a considerar como una paciente con estómago ocupado. La cadena de supervivencia es igual a la de cualquier adulto en paro. Lo que sí determinaba era que debemos tener, sí, que equipo debemos tener para tratar a una paciente con un paro cardíaco. Va a ser un encargado de la vía aérea, un encargado de las compresiones. Entonces, acá en realidad en otros mencionaba que debe haber otro operador encargado de la lateralización del útero hacia la izquierda, un encargado de los accesos venosos, un encargado de la administración de drogas, un encargado, digamos, de los registros, un equipo médico para realizar la cesárea de ser necesaria y el neonatólogo o pediatra para recibir al feto. En cuanto a los objetivos, el objetivo, digamos, del RCP en amparasado, obviamente, va a ser restaurar la respiración espontánea y la circulación lo más rápidamente posible. Esto a través de establecer un ritmo cardíaco constante y mantener un adecuado aporte de oxígeno tanto a la mamá como al feto. Bueno, el manejo, entonces, donde determinamos que la paciente está en paro, lo primero que vamos a hacer es avisar inmediatamente al equipo obstétrico y neonatal ante la posible necesidad de realizar una cesárea emergente. Debemos asegurar un acceso venoso supra-diafragmático por el síndrome de ortocaba que posiblemente se produzca. Debemos pedir ayuda y medir el tiempo. En estos casos, o sea, en cualquier algoritmo de paro es importante medir el tiempo, ¿sí? Pero en este caso debemos medir el tiempo es de que inicia el RCP porque a los cuatro minutos de inicio del RCP, si no hubo recuperación de la circulación, debemos realizar una cesárea perimortem. Debemos comenzar con el RCP, si la paciente en decudito supino debemos desplazar manualmente del útero hacia la izquierda. Hay que retirar los monitores fetales, ¿sí? En este momento lo que las guías lo que dicen es que pueden perjudicar, digamos, o complicar la monitorización y la reanimación de la madre, así que los monitores en ese momento no nos van a servir, los vamos a retirar, es otra de las diferencias. Y lo que es el algoritmo de manejo fármacos y dosis es exactamente igual al RCP en adulto, incluyendo la defibrilación. Que en caso de ser necesaria si estamos ante un ritmo defibrilable no debemos esperar. La ventilación va a ser confiosa al 100%, debemos realizar una intubación precoz y estar preparados ante una posible vía aérea difícil, así que tenemos que tener todas las alternativas para poder abordar esa vía aérea. Debemos considerar en la paciente gestante siempre una probable hipovolemia, así que debemos administrar fluidos y solicitar hemoderivados. En caso de que la paciente haya recibido previamente tratamiento con magnesio, debemos administrar cloruro cálcico al 10%, 10 mililitros, o gluconato cálcico al 10%, 30 mililitros. Si pasaron 4 minutos de RCP y no hay recuperación de la circulación espontánea, hay que hacer una cesárea y sacar al feto. Eso ahora vamos a hablar más adelante, pero mejora la sobrevía tanto de la mamá como del bebé. Debemos continuar con las maniobras de RCP durante y después de la cesárea si llegamos a ese punto. Hay que seguir reanimando mientras se realiza la cesárea y posteriormente. Y comenzar con el diagnóstico y tratamiento de la causa del paro, obviamente, eso siempre, las ayudas cognitivas y pensar en qué es lo que llevó a la gestante al paro cardíaco. Bueno, acá hay como un resumen, más que nada de las cosas que son diferentes, reconocimiento precoz, rápida reanimación, evaluar la extracción fetal desde un inicio, paciente gestante en paro, aviso a neo y obstetricia. Cuento el tiempo. La debemos realizar dentro de los cuatro minutos y lo que va a hacer es aliviar la compresión a la cortocada, aumentar el gasto cardíaco materno y permitir compresiones más eficaces. Aparte, obviamente, de restablecer la oxigenación al feto que en estas circunstancias no está recibiendo. Comenzar rápidamente el RCP, siempre tener en cuenta como algoritmo CAV, compresiones vía aérea respiración, las compresiones son como en el adulto, 100 por minuto con una profundidad de 5 centímetros, cambiar el operador cada dos minutos, evitar interrupciones al máximo o que sean menores de 10 segundos, verificar la calidad del RCP y realizar la maniobra de lateralización uterina, suspender los anestésicos, utilizar las hallazgos cognitivas, evaluar las causas y suspender el magnesio si se está administrando y administrar cloruro de calcio o gluconato calcio. Bien, esta es la maniobra de lateralización del útero, un operador va a realizar la maniobra y otro operador va a estar con las compresiones, otro operador va a estar en la vía aérea, otro contabilizando el tiempo, otro con las drogas, así que es importante que cada uno cumpla su rol. Bueno, las últimas actualizaciones lo que dicen es que debido a la posible interferencia con la reanimación materna no debemos llevar a cabo entonces monitoreo fetal durante el paro en embarazadas, que se recomienda un manejo específico de la temperatura para la embarazada en paro y que permanece en un estado comatoso después de la reanimación. Otra cuestión es que la vía aérea, la ventilación y la oxigenación son muy importantes en el contexto de embarazo por el aumento en el metabolismo materno y la disminución de la capacidad que tiene la embarazada de reserva funcional por si el útero y el riesgo de lesiones fetales por hipoxia. Y debido a que las pacientes son más propensas a sufrir hipoxia entonces priorizamos la oxigenación y el manejo de vida aérea durante la reanimación del paro. Si bien no debemos realizar una cosa antes que la otra si en el caso de la embarazada una vez que comenzamos con las compresiones es muy importante que alguien asegure la vida aérea y se comience a oxigenar a la paciente lo antes posible. Bueno, este es el algoritmo de paro que es el mismo que en el adulto si en este caso no tenemos diferencia ni en dosis ni en la desfibrilación ni nada esto es exactamente igual así que no lo vamos a ver a mencionar porque ya lo conocemos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si tenemos determinamos que la paciente está en paro comenzamos RCP de alta calidad desfibrilamos si está indicado y comenzamos con las todas las intervenciones digamos de un RCP de alta calidad avisamos al equipo de paro si o sea llamamos a neo y obstetricia consideramos la etiología del paro y realizamos las intervenciones a la madre que son asegurar la vida aérea administrar oxígeno al 100% evitar el exceso en la ventilación colocar asegurar un acceso venoso preferentemente por encima del diafragma si está administrando magnesio suspenderlo y administrar calcio en el caso de las intervenciones obstétricas que podemos realizar va a ser el desplazamiento uterino lateral desconectar los monitores fetales y prepararnos para una cesárea perimorte si no hay recuperación espontánea de la circulación y respiración a los 4 minutos de RCP de alta calidad debemos realizar la cesárea perimorte la extracción fetal es un procedimiento por el cual vamos a extraer al feto durante la reanimación de un paro cardíaco materno y es un procedimiento infrecuente pero que aumenta la sobrevida materna y fetal la evacuación del útero lo que va a hacer es reducir el síndrome aborto-caba producido por compresión y va a aumentar el gasto cardíaco hacia la madre en un 60% y además restablece el desplazamiento diastragmático la sobrevida materna luego de la extracción fetal varía entre un 34 a un 54% así que aunque parece excesivo digamos la práctica no debemos retrasarlo en tiempo debemos si la paciente está en paro contabilizar el tiempo y si a los 4 minutos no recuperó sacar al bebé y eso va a aumentar la sobrevida tanto de la mamá como del feto y nada más no 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 Gracias por ver el video.